La Copa América Fémina 2022 se ve en Telepacífico, canal oficial. Chile arribó hoy a la capital del Valle del Cauca y se convierte en la segunda delegación que llega a Cali para el desarrollo de la Copa América Fémina 2022. Como siempre, como fue el mismo arribo para las paraguayas, fueron recibidas con música, baile y ritmo de salsa. A propósito, Paraguay va a rivalizar ante Colombia el próximo viernes en el arranque de esta edición 2022 de la Copa América Fémina. Fue la primera delegación en llegar y esta la que están viendo ustedes en el registro de Telepacífico Noticias, la segunda, la delegación de Chile. Y aquí está el testimonio para el canal oficial del arribo del equipo austral. Muy lindo, una alegría llegar después de un largo viaje y ver esto. Muchas gracias a la gente de Cali y espero que podamos vernos durante estos días y tener este lindo recibimiento. Yo sé que la gente de Cali es muy buena onda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!